A partir de ahora, en Radio Universidad repasamos letras íntimas, la vida, los sueños y la obra de los hombres y mujeres que forman parte de la historia a partir de sus cartas. Letras íntimas, los personajes, su contexto y su época en su puño y letra. Cartas en la historia de Latinoamérica Cartas escondidas en desvanes Cartas que viajaron a través de los años y la geografía americana para llegar a nosotros. Aquí comienza Letras íntimas, hoy con un programa especial de cartas recogidas a través de la historia de grandes próceres de Latinoamérica. Así es, hemos hecho un extracto de la correspondencia que aparece en el libro Cartas con Historia, de Mabel Pagano, para conocer aspectos más íntimos de grandes personajes de la historia argentina y de América. Así comienza Letras íntimas, un viaje en el tiempo. Esta carta fue hallada por Faustina, la hija mayor de Domingo Faustino Sarmiento, en la casa donde su padre viviera hasta último momento, en Asunción, Paraguay. Córdoba, Argentina, 4 de junio de 1821. Querida madre, espero que perdone la demora en escribirle. A pesar de la incomodidad de la carreta, me gustó mucho el viaje, pero más me gustó la llegada a Córdoba. Si viera, madre, qué anchas son sus calles y qué hermosas sus casas, con balcones enrejados, frentes con escudos y banderas, saguanes llenos de flores, al final de los que se ven las arcadas del primer patio. Después entré de la mano de mi padre a la catedral, y allí pude hacerme un lugarcito entre tanta gente. A mí no me alcanzaban los ojos para mirar alrededor. Había una orquesta de hombres vestidos de negro que tocaban violines, curas y monjas de diferentes órdenes. Estoy muy esperanzado de que me admitan en el Montserrat, y así poder ingresar luego al seminario de Loreto, como siempre ha sido su deseo. Reciba un caluroso saludo de su hijo, Domingo. Y ahora vamos a hablar de Juan Manuel de Rosas. En una bolsa de cuero, hallada debajo de la cama de su padre, en la casa de Sustantum, donde él murió, Manuela Rosas de Terrero encontró junto a un mate de plata, un poncho y una descolorida divisa punzú, las cartas que siguen. Carta para Tatita, Buenos Aires, 30 de abril de 1829. Aprovecho que mamá está mandando un informe que pasó casi toda la noche escribiendo, después de haber estado reunida hasta muy tarde con gente de su confianza, para mandarle esta y decirle que estoy muy contenta por el triunfo del Puente de Márquez. Según dice mamá, ahora usted es el único jefe del federalismo en Buenos Aires, y Lavalle va a tener que salir de su cuartel de los tapiales para ir a verlo. La otra tarde estuvo a visitarnos la viuda de Dorrego con sus hijas, las tres vestidas de negro. Tan pálidas y tan tristes que dan lástima. La señora Ángela y sus hijas han quedado en la pobreza y obligadas a aceptar ayuda de sus familias. Ojalá, Tatita, que cuando usted vuelva a la ciudad pueda hacer algo por ellas. Noticias de un nieto inglés Londres, 7 de octubre de 1867 Querido abuelo, ya de vuelta en nuestra casa y antes de comenzar con mis clases, le escribo esta carta para decirle una vez más lo felices que hemos sido este verano que pasamos en su chacra. Rodrigo me asegura siempre que es su nieto preferido, porque es el que más se le parece, pero yo no le creo, y en secreto pienso que usted me prefiere a mí, porque aprendí mejor que él a tirar el lazo y las boleadoras. Con Rodrigo estamos muy ansiosos de que pase el invierno, porque mamá nos ha prometido que lo visitaremos nuevamente para su cumpleaños, cuando empiece la próxima primavera. Ella me encarga de decirle que tiene que cuidarse mucho, Tal como le prometí, cuando empiece el frío, llevaré al colegio el poncho que me regaló, y que es más lindo del que le regaló a Rodrigo. Mamá le manda una carrada de besos, y nosotros también. Lo queremos mucho, abuelo. Manuel Máximo Vamos ahora a compartir un tema musical que tiene que ver con los tiempos de la colonia. Vamos ahora a compartir un tema musical que tiene que ver con los tiempos de la colonia. Gracias por ver el video. ¡Gracias! 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 La guerra del pacífico, conocida como la guerra del salitre, enfrentó a Chile, enfrentó a Chile con una coalición entre Perú y Bolivia. Era el año 1879. Un coleccionista particular, quimeño, guarda esta carta, sin que se conozcan los medios por los que llegó a sus manos. ¡Gracias! Carta a un tío aventurero, Quillota, Chile, 31 de marzo de 1880. Querido tío, la carta que usted nos mandó desde la cordillera ecuatoriana fue leída muchas veces en nuestra casa. Yo la leí porque casi soy el único que lo hace de corrido. Ya sabe, mamá de chica no pudo. En cuanto a mi padre, dice que ya no le dan los ojos para las letras. Mi padre quiso oír varias veces lo de su expedición a las montañas para encontrar esas minas de oro y me pidió que le repitiera lo de las mulas cargadas con comida, los indios que los acompañaban y las excavaciones en la roca. Todos los chilenos tenemos la más completa fe en que vamos a ganar esta guerra y que al fin nuestra gloriosa bandera será levantada en el centro mismo de Lima. Escríbanos contándonos de sus expediciones y si ya es un hombre rico. Lo despide con cariño su sobrino. Un anticuario de la paz halló esta carta perdida en un lote de objetos comprados en un remate. Impresionado por este hallazgo, valioso por lo emotivo más que por lo material, decidió conservarla y la exhibe como una reliquia en una vitrina de un local en el centro de la capital boliviana. Querida mamá, ayer la tía Catalina recibió tu carta y me dio enseguida la hoja que escribiste para mí. Lloré un poco al leerla y la puse debajo de la almohada antes de dormir. Yo también te extraño mucho y espero ansiosa que regreses ahora que la abuela empezó a mejorar. Ya han pasado casi dos meses desde que el ejército chileno ocupa nuestra ciudad y aunque sé que estás sufriendo esto a la distancia, al menos no tienes que ver a los soldados recorriendo las calles. Si he de decirte la verdad, sacando algunos atropellos de los primeros días, los chilenos, en especial los oficiales, tratan a todos con mucho respeto y no ha habido muertes ni saqueos. Igual no deja de ser muy triste saber que ellos frecuentan los salones y bailan con las niñas de Tacna. Mamá querida, me gustaría que regresaras pronto para volver a nuestra casa. A mí me da mucho miedo que papá no haya terminado con esa misión que lo retiene en Lima, pues los chilenos andan diciendo que no van a parar hasta que levanten su bandera en nuestra capital. A mí lo único que me importa es que esta guerra termine de una vez, para que podamos volver a estar todos juntos. Te mando un beso enorme para ti y la abuela. Dile que todas las noches le pido al niño Jesús que se ponga bien. Micaela Y ahora en la voz de Mercedes Sosa escuchamos Cinco Siglos Igual. Soledad sobre ruina, sangre en el trigo, rojo y amarillo, manantial del veneno, escudo heridas, cinco siglos igual. Desamor, desencuentro, perdón y olvido, cuerpo con minera, pueblos trabajadores, infancias pobres, cinco siglos igual. En esta parte de la tierra, la historia se cayó. ¿Cómo se caen las piedras, aulas que tocan el cielo? ¿O es tan cerca del sol, o es tan cerca del sol? Lealtad sobre tumbas, piedra sagrada, Dios no alcanzó a llorar. Sueño largo del mal, hijos de nadie, cinco siglos igual. Muerte contra la vida, gloria de un pueblo desaparecido. Es comienzo, es final, leyenda perdida, cinco siglos igual. En esta parte de la tierra, la historia se cayó. ¿Cómo se caen las piedras, aulas que tocan el cielo? No es tan cerca del sol, no es tan cerca del sol. Es tiniebla con flores, revoluciones. Y aunque muchos no están, nunca nadie pensó en besarte los pies, cinco siglos igual. La guerra de la triple alianza. Pasó Mini, Corrientes, Argentina, 12 de diciembre de 1869. Señor Gregorio Monjes, Paraguay. Leí muchas veces tu carta, y no es que me cueste, sino porque es difícil creer que esta guerra, que nunca comprendimos, continúe costando tantas vidas. ¿Te acordás la primera vez que nuestros padres hablaron de ella? Estábamos pescando en la orilla del estero. Se comentaron las noticias. Tu padre dijo que iba a elistarse, y el mío también. No podíamos creer que dos hombres que hablaban el mismo idioma fueran a enfrentarse en un campo de batalla. Mirá, Goyito, las razones de los que mandan serán muy importantes para ellos, pero no para nosotros. Se sabe que muchos de los que fueron a pelear no van a volver. Los pueblos se han quedado sin hombres, y somos nosotros y las mujeres quienes cuidamos el campo y los animales. Según me decís allá es peor. Hay tantos muertos y tantos heridos que ahora tienen que ir los chicos al frente. A veces me largo solo hasta la orilla del estero, y sueño con que alguna vez voy a volver a ver la canoa que los trae a vos y a tu papá, a que pasemos el día juntos recogiendo fruta y asando pescado. Te mando un abrazo, amigo, y como siempre le pido a nuestra Virgen que te proteja. Felipe. Y bien, así hemos leído unos extractos de estas cartas de este libro tan interesante de Manuel Pagano, porque nos permite conocer, Silvi, pedazos de historia de personas desconocidas que han sufrido por estas guerras que azotaron Latinoamérica, y también aspectos desconocidos, por ejemplo, de Juan Manuel de Rosas, ¿no? El cariño que le tenían sus nietos, su familia, otro aspecto que no conocíamos. Así es, esto que solemos decir, que a través de las cartas justamente uno conoce un costado más íntimo, más cercano, más cotidiano, quizás, que cuando lee un texto de historia, ¿no? Y estamos llegando al final, ¿no? De este programa sí que agradecemos, como siempre, a la producción, al señor Romualdo Vera. Hoy en la parte técnica nos acompaña el señor César Trejes. Muchísimas gracias. Y, ¿sabemos quién es el próximo invitado o invitada? Me parece que sí. Se trata, en este caso, de un señor, un enorme escritor de la Argentina, el señor Roberto Alt. Ah, tenemos un programa, entonces, por demás interesante. Sin dudas. Así que, bueno. Así que nos vemos en el próximo Letras Íntimas. Un viaje en el tiempo. 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 oty. Un viaje en el tiempo. Un viaje en el tiempo. Stop todo una pareja. Un viaje en eliento. Un viaje en elaime en el tiempo. De manera encontrar tu pareja conmigo. Un viaje en el viaje en elordo. Música Música Aquí terminamos de leer letras íntimas, la vida, los sueños y la obra de los hombres y mujeres que forman parte de la historia a partir de sus cartas. Letras íntimas, los personajes, su contexto y su época en su puño y letra. Nos reencontramos el próximo jueves a las 20.30 por AM1240, Radio Universidad.